Atención público televidente y radio escucha. Guay, ¿qué hacer con los artistas que quedan expuestos? Eso lo puede pasar a cualquiera. ¿Qué digo? Que si a mí me pasa yo misma me río de mí misma. Guay, mira, esto es normal. Como lo prometido es deuda, yo fui a ver Batman. Le doy un 8 de 10. Las celebridades se muestran al público de manera constante, ya sea en interacciones con los fans, en entrevistas o eventos, y esto los hace más propensos a accidentes donde sus partes íntimas pueden quedar expuestas. Esto le pasó a la cantante Camila Capello, quien pasó por un momento vergonzoso cuando en una entrevista sufrió un descuido que dejó su pecho al descubierto sin querer. Pero ella lo tomó con calma y hasta se rió del hecho haciendo un video de TikTok. Hoy en SPK hablamos sobre algunos artistas que quedaron expuestos y qué hacer en esa situación. Guay, ¿qué hacer con los artistas que quedan expuestos? Eso lo puede pasar a cualquiera. Eso lo puede pasar a cualquiera. Yo voy a empezar, no voy a decir, no soy un artista famoso, pero soy artista. A mí me ha pasado en teatro que se me han roto vestuarios y ha quedado expuesto parte de mis genitales. O sea, y no en obras donde yo he tenido que hacer desnudos, sino en obras que no me ha tocado hacer desnudos. Y el vestuario, que se ensaya con vestuario y todo, pero el vestuario a veces te juega a la pasada y tú te quedas medio en coro en escena. Y la escena tiene que continuar. Porque la escena tiene que continuar. Por favor. Entonces, vamos a ver qué opinan nuestras chicas. Le vamos a ver a Ashley Montero y a Layun del Cácerra. Mira, aquí pongo tu taquí, díselo a la gente. Ponme, 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 ponme esa cámara. Ponme esa cámara en corto a ella. ¿A qué? Y háblale a tu gente, que tú estás aquí los miércoles, porque me tienes, me tienes, mira, de verdad, el ombligo se me puso como una tetera. Dije, ay, entonces sacate a Ashley del programa, oye eso. Atención, público, televidente. Por favor. Y radio, escucha. Yo estoy aquí todos los miércoles. Me puse de charlatana, fue. Pero ya estoy aquí nuevamente. Y me gustó eso, ataquen. Ya, salimos de eso. Porque me ponen, y Ashley, y Ashley, y Ashley. Wow, Dios mío, esos niños son intensos. No, no. Pero bueno, señores, estas cosas pueden pasar. Y hay a muchas artistas que le pasaron. Y mira, por ejemplo, Camila Cabello agarró y utilizó TikTok y se burló de ella misma. Es así. Ay, Dios mío. Miren, señores, le paso a este muchacho. A Cris Evans. A Cris Evans. Al final del 2020, para tu mamá tenga que poner el video de, por favor, a que lo censure. Aleluya, gloria a Dios santo. Mira, me dijo que no. Producción, dijo que no. Producción es fuerte. Miren, miren, al final del 2020, un video íntimo. No, señor, estoy en Cris Evans. La primera vez, Cris Evans compartió una grabación de pantalla de su galería de fotos en las historias de Instagram. Al final del video, se alcanzó a ver, por error, una imagen de su... De su miembro. De su miembro. Estaba con orgullo que tenía que recibir eso. Yo me acuerdo. Claro, todo el mundo en Twitter estaba arriba, Capitán América. Oh, pero Capitán América, caramba, no es solo el escudo. La espalda está buena. Yo nunca lo vi. Ay, pero mi vida. Se lo voy a buscar ahorita, porque eso todavía está por ahí. Mami, eso es mentira, bueno, no es así. Ah, pero la doña piensa que tú te vas a quedar siendo infanta. Tranquila, mira, yo lo que digo que si a mí me pasa, yo mismo me río de mí mismo. Ay, mira, esto es normal. Hago como esos cheddares. Pero tú le hiciste los otros días. Hago como esos cheddares que yo hice. Ay, cuando tú estabas enseñando las cosas que te ponen en la... Ah, sí, pero no se me enseñó, ¿no? Ah, mi amor, yo vi, se vi en la persona. Claro que no. Por la sombrita del coso. Ah, no, eso no es nada. La gente anda así siempre. Ella cogió y quedándole la explicación a una persona en TikTok. Tú te sacaste unas cosas de las... ¿Qué fue lo que te explicaste? Lo que pasa es que yo soy de la gente que no me gusta que se me vea mi cosita. Entonces hay blusas que no llevan un sostén porque se ve, se nota feo. Entonces yo ahí hice que me puse dos parches. Me lo puse y la gente estaba diciendo, dije, que eso era, dije, que de más, dije, colcha. Yo me amo, pero eso no hace ninguna función. Tú no estás viendo cómo se hace ese bueno. Te quitaste la colcha. Y me lo que dice, mira, esto no es eso. Y se te vio la cosita. Ah, no importa. Me lo bastilí ni cuantas veces. Al suelo. Al suelo. Sí, pues entonces ella, dije, yo me daba para que no se me vean y se la quitan. Ay, para que la gente vea que era. Y véelo ahí. Porque te molestó más que la gente pensara que era que tú tenías... Dije, colcha, por eso no tenía ninguna función. Ni me la levantaba, ni me la orillaba, nada. Es que es un tapa pezones. Un tapa, un cubre pezón, exacto. Bueno, hay casos, hay cosas, y te pasara a ti, Yudelka, que te fuera un pezón a la gente. Esas cosas pasan. Además, todos tenemos pezones. No vamos a poner como Instagram, que vive censurando pezones. Sí, pero cosas de la vida. Yo recuerdo que Laura Pausini, en una premiación, creo, si no me equivoco, fue en la Quinta Vergara, Laura Pausini le aplaudieron tanto que le dieron gaviota de oro. Y ella salió nueva vez, estaba cambiándose, para volver a subir escena y salió con la bata de baño. Y cuando salió, le dio una brisita y le abrió la bata de baño. Y ella, gracias, mi público, gracias de verdad que se contó. Y cuando ella sintió la irrecita, ¿de qué? Tranquila, yo la tengo como todas. Exactamente, claro. ¿Y cómo hizo Chedi? La panocha la tengo como todas. ¿Y cómo fue que hizo Chedi? Esto es lo que yo tengo ahí, lo mismo que tienen muchas mujeres. Escúchame, pero con lo de Chedi yo me tengo que reír. Porque Chedi fue ella misma que subió el video. Ay, yo no sé cómo yo ya he sido. O sea, no fue que Chedi estaba en un escenario y se le salió. Chedi subió ella misma su video. O sea, Chedi ella misma se subió. Ahora, mamá, hay que decirlo. Y poncha aquí. Ponchame aquí. Mamá, Chedi García. Porque tú, a que esto no lo hacen viral. Hicieron viral cuando yo le dije lo de la amapola. Pero a este no lo van a hacer viral. Yo espero que lo hagan viral. Tengo que decirlo a boca llena. Chedi García, cuando se le salió la boobies, yo dije, pero es verdad que mamá está dura. Porque eso está, mira. On point. On point. On point. Mira, no, no, no. Señora, de verdad, Chedi, para que tú lo sepas, de ese cosito tuyo, cuando se te salió el pezón, se hizo hasta... Stickers en Whatsapp. Stickers en Whatsapp. Stickers en Whatsapp. Y es que es verdad, mamá, tan linda. La teta de mamá tan bonita. De verdad. No, no, no. La verdad hay que decirla. Díganlo ustedes. Pero que no estamos diciendo lo contrario. Tan bonita. Y para ser... Y Chedi es una mujer de ya con sus años. Sí, adulta, sí. Que hay gente que ni siquiera con los senos hechos se ven así como se ven los de Chedi. Exacto. Ya. Ahí es. Yo creo que la mía se llama hasta como la de Chedi. Hashtag bendecida. No, Chedi está bendecida. Las lolitas de mamá también. Sí. Pero bueno, otro caso, que este caso yo creo que yo lo enseñé aquí, lo censuré, pero lo enseñé aquí en este pequeño espectáculo. Pero yo quiero saber, el productor también tiene que poner de mujeres, porque, ah, bueno, ya vi una mujer aquí. Porque van a decir nada más, porque están poniendo de hombre porque el presentador es gay. No, así no. Entonces, miren, a finales del 2020, un video íntimo, nada más y nada menos que... De Gabriel Soto, señores. Dio la vuelta al mundo, el furor que eso creó en Twitter, mientras el trending topic fue ese muchacho. Este muchacho está sano. En el material audiovisual, el protagonista, bajo las riendas del amor, aparece autocomplaciéndose, o sea, haciendo el amor consigo mismo. El clip dura unos segunditos y no se alcanza a ver el rostro del hombre. Sin embargo, los usuarios de Twitter reconocieron los tatuajes del pobre Saco. Tiene unos tatuajes cerca de la ingle. Esos tatuajes de él, lo de la tal unina beck era él. Pues, en su cosa de Twitter dice, pues, ¿qué les digo? Disfruten. Vaya violación a mi intimidad. O sea, mi amor, si él hubiese orinado estreñido, no dice que disfruten. Ay, señor. La gente, la gente... Date el pecho. Ajá. Es más, que se le cape una gente, de esa gente que Dios no le dio... Muchas gracias, muchas gracias. Que le dio la... De esa gente que tienen que obligatoriamente, que no puedan hacer pipí parado. Se difunde eso, muchachos, y andan así, ponen demanda y todo. Pero es verdad, mamá. ¿Tú te imaginas? Tú hablas de la gente... Bueno, como pasó con Ozuna. Ah, no, pero espérate. Ozuna, el negrito dejó claro. Ah, pero eso lo diré menos rápido, es que eso no aparece ya. Porque el escándalo gay. Sí. Era un escándalo gay el de Ozuna. Pero bueno, pasemos ahora, vamos a hablar con la mujer, señores. Por fin, una mujer, aunque yo mencioné a la Pausini. Pero por fin, una mujer, señores, Nicki Minaj. Señores, Nicki Minaj tuvo un gran problema de vestuario en el festival de Made in Philadelphia, fue eso, en el 2018, que dejó uno de sus senos totalmente expuestos en el escenario. Pedro lo manejó como una reina. Incluso bromeó al respecto más tarde de eso. O sea, ella se lo gozó de eso. Yo me recuerdo... Ahora, te voy a ser sincero. Para mí, para mí no significa un desnudo que a una mujer se le salga un seno. Porque nosotros, porque tanto que pedimos igualdad, que la mujer quiere igualdad con el hombre, entonces las redes sociales viven censurando a las personas, a las mujeres, pero no censuran los personas de los hombres. Las tetillas, mejor dicho. Exacto. Es lo mismo. El pezón de la mujer es simplemente que está desarrollado porque tiene una mama detrás y el de varón, como no tiene la mama desarrollada, es un poco más pequeño. Pero es lo mismo, entonces nosotros los hombres estamos sin camisa en las redes, así, can. Sí, y no pasa nada. Y no tenemos que ponerle dos pedacitos de pizza, como hacen las Kardashian, le ponen unos pedacitos de pizza y una vaina. Nadie pone un pedacito de pizza, entonces ustedes no pueden sacar las tetas, eso está mal. Incluso ahora que tú mencionas los del concierto, recuerdo que a la misma Janet Jackson una vez le pasó cantando con Justin Timberlake en una premiación y eso fue un escándalo. Ay, sí, la pobrecita, señores. Pero los accidentes pasan y más en escenario, mejor que fue eso y no que se cayó. También hubo un caso, señores, con una presentadora de aquí en República Dominicana, nuestra querida muñequita Barbie, la morena Barbie, nuestra Carolina Aquino, también en una presentación en vivo de un programa que una ya están viendo, ella estaba hablando y la blusa se bajó presentando el programa y se le vio el pezón a Carolina Aquino. Esas cosas pueden pasar, más las mujeres que utilizan esos vestuarios, estrapes, esas cosas. Entonces, siempre he dicho o he escuchado que la mujer con senos prominentes no debería utilizar vestuarios tan ajustados. Y ¿cómo se llama esto? Estrapes. No deberían utilizarlo porque entonces las que tienen senos prominentes no para eso. Los estrapes son para las que son media chata. Ahora tú sabes el caso que sí sonó bastante y fue una violación a la privacidad, la de Nashla, las fotos que se filtraron aquella vez de ella. Ah, sí, eso fue una violación a la privacidad cuando Nashla incluso trabajaba en Antena Latina, en un programa ahora ese llamaba. Exacto. Se filtró imágenes de, incluso no fue una cosa tan vulgar como digamos, yo pensando bien ahora mismo. Era en el baño incluso. Hasta en ese punto mi querida Nashla ha sabido manejarse porque hasta la fotografía era como ella bañándose. Exactamente. O sea que no era una cosa del otro mundo en ese momento. Nashla ya ha hecho desnudos más exigentes en el cine. Exacto, Nashla, en pantalla. Que esos y sin embargo lo que yo puedo premiar de Nashla es decir, en ese momento estaba buena y tantos años después sigue estando buena. No, es que la quisieron acabar pero todo el mundo comparte cosas íntimas con pareja. Mi hermano, yo le voy a decir a usted, yo le voy a decir a usted, eso es mentira de que nadie comparte. Todo el mundo comparte una cosita, la intimidad es así señores. Exactamente. Si no existiera ese jugueteo de amor, de erotismo entre tú y tu pareja o entre tú y tu novio o entre tú y tu amigo con derecho, o sea debe de existir un coqueteo, lo que pasa es que yo les voy a dar un consejo y con esto me voy a la pausa. Entonces, usted puede mandar sus fotitos, usted puede mandar sus videitos, pero que no salga la cara ni salgan los tatuajes. Ya, consejo hecho, vamos a pasar. Señores, la foto del día de una vez, porque yo creo que esta foto es, esta mujer hay que estudiarla ahí. Si ella se muere, hay que estudiar todo, que ella comía, que ella hacía y todo. Esa señora que ustedes están viendo y ahí es la abuela Maribel Guardia. Se ve mejor que... La abuela reveló que padece disautonomía, una extraña enfermedad desde su nacimiento que le impide tomar agua. El agua me deslava completamente el sodio del cuerpo. Ella reveló esto, señores Maribel Guardia, que tiene esta enfermedad disautonomía, es que el agua le saca el sodio del cuerpo, entonces ella no puede tomar agua. O sea que esa cuerpa de Maribel Guardia es tomando gas, o sea, tomando literalmente. Ella dice, en el día tomo mucho refresco para desportistas. O sea, Gatorade, por ejemplo. No, porque Gatorade tiene agua. Sería entonces, ella tomaría, por ejemplo, así como soda amarga, que son a base de sodio, porque entonces ella bota el sodio. O sea, ella, su cuerpo bota el sodio por la enfermedad que tiene, entonces ella tiene que consumirlo, se tiene que consumirlo. Me imagino, yo estoy aquí haciendo, concatenando una cosa con otra, como ustedes saben que yo soy asiduo al gimnasio y asunto fitness, entonces me imagino que ella tiene que tomar bebidas que son a base de sodio, que son, o sea, hipersódicas, me imagino yo. Entonces, si vamos a eso, tomaría, ponte tú, 500 mililitros de, 250 mililitros de soda, de la soda que no tiene azúcar, o soda amarga, o agua con gas, tiene aproximadamente 200 miligramos de, 200 miligramos de sodio. Pues a tomar agua con gas, señores, porque... No, agua con gas, si yo tengo un problema, que a mí no me da sed, o sea, y si me da sed, yo quiero tomar otro líquido que no sea agua. Exacto, me pasa. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso, y yo tomo mucha agua con gas, porque yo no tomo un refresco ni cosas dulces. Entonces, al escuchar esto, ahorita me siento yo y estoy de esa vaina, ay Dios mío, Dios mío, hay que tomar agua, como quiera que sea. Si usted no tiene esa enfermedad, tomemos agua. Vamos ahora a hablar de lo que nos compete. Dame las recomendaciones para que nosotros podamos ver películas esta semana. ¡Ay, verdad! Que ella la semana pasada dijo que iba a ver al de colorío. ¡La Batman! Ella fue a ver de colorío. La vimos las dos. Ella también la vio, no conmigo. ¡En premier! No conmigo. A mí la mandaron al de premier, porque yo no fui a ver de colorío. De colorío yo. Como lo prometido es deuda, yo fui a ver Batman. Le doy un 8 de 10. ¿Un 8 de 10? ¡Ay, si ella le dio un 8 de 10! Hay que ver, porque ese 8 es fácilmente un 3. No, 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 a mí realmente me gustó la película. La película, dime, háblame de Robert Pattinson. Él tuvo una interpretación buena. A Ashley no le gustó. Ya ella me vació la sopa fuera del aire. Pero a mí sí me gustó. Aunque yo... Estaba como muy flaco el Batman. No, no, nada que ver. ¿Se pasó lo que ha visto? Pero mentira. Lo que pasa es que ella lo dice porque es un Bruce Wayne bastante decaído, desanimado. Mi amor, es que ese hombre no da otra cosa. Robert Pattinson no da otra cosa. Robert Pattinson te da Twilight. Twilight, Twilight, y muere en Twilight. Y todo lo que ha hecho es así mismo. ¡Claro que no! ¡Mentira! Soy, soy, ponchame aquí, soy Robert Pattinson. ¡Ay, señores! No, miren la película. ¡Exacto! ¡Mentira! Robert Pattinson, ponchame aquí. Robert Pattinson, ríete. Robert Pattinson llora. ¡Yo nunca lo voy a reír en esta película! Se fue hermoso. Es que el punto no era que él se riera, Ashley. No, yo sé que sí, pero... Ah, respetame, dame el favor. No, miren, perdón. Ponte, ponte a leer el cómic para que tú puedas decir con base. Hay que leer el cómic. Porque él estaba así. ¡Ah, tú este es una película, entonces yo que leo cómic! ¡No, hombre! ¡No, Robert Pattinson! Me gustaron los acertijos, bien de acertijos, bien. El cast entero es una joya, pero yo... Ah, pero Robert Pattinson no. Pero yo, ustedes saben que mi debilidad primordial fue Zoe Kravitz, Selena Kyle, mi querida Catwoman. La Catwoman. ¡Ja, ja! Exactamente. Así que, señores, si tienen el chance, vayan a verla. Es larguísima. Son como tres horas. Ya tú puedes saber. Advertido, ¿eh? Ya tú puedes saber. Sí, y ella le dio un 8. ¿Cuánto tú le das, Ashley? ¿Tú qué la viste? Yo no la vuelvo a ver de nuevo. ¡Pentira! ¡Ella dijo que iba a ir de nuevo! ¡Pentira! ¡Ella dijo que iba a ver otra vez! A ver si estaba escuchando a una gente normal de esta película, dime. Me recordé. Yo le dije que yo le prometía que la iba a ver de nuevo. Yo se lo prometí, pero no le aseguro nada. Pero ahora mismo no me lo aseguro. ¡Ve! Escúchame, escúchame, ¿por qué te dormiste? No, no. Y fue incómoda también. La sala estaba muy llena. Y yo estaba adelante y tenía que ver adelante. Entonces, mirándome arriba. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué tal Robert Pattinson? Él está como enfermo. Era enfermo, ¿eh? Es que la joya de ahí, señores, era de Riddler. Hermano, pero espérate, 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 espérate. Y soy crack. Si tú haces una película, y la película se llama Batman, y la joya es un antagonista o un coprotagonista, estamos mal. Ah, pero Juan Esteban, no me venga, porque Heath Ledger se comió a cosas, a... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre del actor, ya. Escúchame, no, no, no. Ahí pelearon a la par. Heath Ledger se encaramó, pero pelearon a la par. Sí. Christian Bale, exactamente. A Christian Bale, pero Christian Bale no quedó mal, espérate, espérate, Christian Bale no quedó mal. No quedó mal, no quedó mal. Heath Ledger es Heath Ledger, y también el personaje que le pongan. Pero, por ejemplo, no que, pero Christian Bale no quedó mal. No, para nada. ¿Quién fue el monto ahora en la película? Él no quedó mal. ¿Quién fue el monto de la película? Ashley, ¿quién fue el monto? ¿Quién te dice que fue el monto bacano de la película? ¿Cómo que se llama este hombre? Paul Dano. Paul Dano. Que era The Riddler. Y siempre estaba en el mismo lado. Y mi querida soy Cravi. Él pasaba y entraba, y salía en Cravi, el hombre cerca del mismo lado. Señores, pero por favor. Y poniendo el asertijo. Oye, para los gustos. Y ella le dio un ocho. Para los gustos de los colores. A mí me gustó. A mí me gustó. Spoiler. Para los gustos de los colores. Yo le voy a decir a ustedes. De verdad, de verdad, para los gustos de los colores. No a todo el mundo le gusta el negro, pero uno sabe decir, concha, ese negro le queda bien a ese muchacho. ¿No es verdad? Entonces, Robert Pattinson, señores, que Robert Pattinson, Robert Pattinson, señores, después de Twilight, no hay otra cosa. Dime tú a mí una película. Tú me hiciste ver otra de Robert Pattinson, era lo mismo. Eso es mentira, Juan Esteban. Míralo en TENET, míralo en The Lighthouse. Él tiene muchas películas buenas en Water for Elephants. Óyeme, no me aclave al hombre. No me aclave al hombre. No es para que sea. Robert Pattinson, sé sensual. Oye, vamos a pasar a otra cosa, porque sinceramente, tú estás... A mí, yo sé. Robert Pattinson, tú no puedes... O sea, que hay un ejercicio para los actores que te dicen, ¿y qué? Que tú estás haciendo un TENET, tú dices, ahora llora. Y tú, la vida, ahora sexy. Yo no me lo imagino haciendo como cambio de cara y cosas, porque es todo... Ay, señor Jesucristo. No quería reflejar tristeza y lo lograron. Claro que sí. Por eso lo buscan a él, porque Robert Pattinson es triste. Su aspecto es triste. Me llaman el triste. Ok, vamos a pasar a otra recomendación que yo sé que esta sí te va a gustar y se titula Tick, Tick, Boom. Está protagonizada por Andrew Garfield. Es un musical donde él interpreta a Jonathan Larson, que es un aspirante y compositor de obras teatrales que trabaja como camarero. Entonces, él se ve en una encrucijada escribiendo su obra superbia, que ni siquiera pudo llegar a verla. O sea, es una película autobiográfica. Está inspirada en una persona destacada de la vida real. Yo sé que a ti te va a gustar. Ya, ya, me gusta hasta los trocitos del trailer que estamos viendo, como que te llaman la atención, lo que no hizo Batman. No, mira, yo lloré ahí. Ah, tuve. Ahora, ¿en Batman lloraste? No, no lloré. ¿Por qué no lo ameritabas? Sí, tenía risa. Se reíste. Ay, qué risa. Disculpa, disculpa, pero que el Batman como era, no era muy triste. Sí, era triste. ¿Y tú lloraste con él? No. Ni eso transmite. Pero es que no era para llorar la película. No, lo vi medio tritongo, no me gustó mucho por eso también. Es que ese muchacho, mira. Lo siento. Oye, me pon Netflix y ponte a ver Tick, Tick, Boom. A ver quién va a ganar el Oscar, entre Andrew Garfield o Will Smith entre King Richard, porque eso va a estar ahí. Ay, eso va a estar ahí, pero tú sabes que yo tengo un affair con Will Smith desde el principio del rap. O sea, no un affair con respecto a que me guste como hombre, sino un affair en el aspecto de que me encanta como su trabajo y su personalidad. Pero hay que ver entonces quién gana. Señores, y se lo dije el pasado miércoles y hoy para despedir, lo sigo repitiendo, yo sabía y gracias a que Ashley Montero fue a ver Batman, me lo dijo. Que Robert Pattinson, el pálido, es a sí mismo, pálido. Y eso que yo soy de teñino, pero no importa. Lo siento, si tú ves tú, yo te, tú me gustas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!